Comerciantes y empresarios de la zona céntrica de la ciudad muestran su preocupación ante la inminente presencia en vía pública de habitantes de calle, que según esta comunidad cada vez son más y la situación los afecta en sus negocios y ventas. Vemos que cada vez el habitante de calle como que se va apoderando más del sector, porque hemos visto como hice un alejamiento por parte de las autoridades, tanto de la policía, el batallón y de pronto la armada que también hacían presencia, pero no tenemos forma por lo menos de integrar a todo, por lo menos nuestro secretario de seguridad ciudadana, que es el más indicado para que dentro del comandante del ejército, la policía y la armada pongamos un pie de fuerza permanentemente ahí, de turnado, no sé cómo haría, porque eso es muy desgastante, también la policía vaya y sáquenlos de ahí, vaya y sáquenlos de ahí, entonces como dicen también ellos se cansan, si no, sacamos y nos demoramos más en dar la espalda que ellos volvieran nuevamente ahí a ese sitio. Yo considero que hay que, como dicen, tomar cartas en el asunto y que sea una vigilancia permanente. Quejas de comerciantes que aseguran que los clientes se han alejado de la zona por tal situación, del sector hotelero que asegura que esta problemática les aleja huéspedes, y de transeúntes que frecuentan estas calles, pero que ahora con temor transitan por estos lugares, ya que aseguran que cada vez son más los expendedores y consumidores que a cualquier hora del día se ubican en vías públicas sin control alguno. Es una problemática bien complicada aquí en el Cristo porque tenemos invadido toda la zona del mirador de las iguanas, prácticamente ya no hay ni mirador de las iguanas, ahora se volvió mirador de habitantes de calle, colchones, colchonetas, fuente fumando marihuana, vicio. Ahora si nos vamos un poquito más adelantico tenemos el mirador de las, de las que, ¿cómo se llama? De las babillas, está un poco de mirador de babillas, está lleno también de habitantes de calle, entonces a ver cómo se puede controlar eso para hacer de esto un sitio turístico, porque lista mucho, lista mucho de ser turista, cuidado cuidado. Por favor, le agradecemos si nos envían el cuadrante, hay muchos consumidores aquí en el Cristo Petrolero, acá en el puente donde está el dinosaurio, también hay muchos consumidores, le agradecemos por favor el cuadrante. De esta manera reiteran el llamado a las autoridades competentes, prefieren hacer la denuncia por medio de audios, pues temen ser identificados y perjudicados en su integridad, pues en varias ocasiones se han visto amenazados por sus reclamos.